Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio 590. En este episodio del podcast quiero hablarte sobre los cambios que he ido introduciendo en estos últimos días sobre mis WordPress, sobre las distintas páginas web montadas sobre WordPress que tengo actualmente alojadas. Lo cierto es que todas estas páginas, todas estas configuraciones, durante bastantes meses han estado completamente estáticas en el sentido de que no he modificado prácticamente la configuración. Pero a raíz de la instalación de los nuevos servidores, he decidido darle una vuelta desde dos puntos de vista fundamentales. El primer punto de vista es la facilidad de instalación y el segundo punto de vista es la mejora del rendimiento de WordPress. Por el lado de la facilidad de instalación, como he tenido que instalar tres WordPress y he estado realizando pruebas sobre ellos, pues he tenido que buscar una solución que me fuera mucho más fácil la instalación. Porque ya te digo, he estado realizando varias pruebas, con lo cual instalas, desinstalas, pruebas, dejas de probar. Y si el Docker Compose que estás utilizando, luego tienes que realizar cambios sobre él, pues no viene nada bien. Eso por un lado. Pero no solamente por esto, también está el tema del rendimiento, de la velocidad, del desempeño de WordPress. He querido darle una vuelta más, una vuelta de tuerca para conseguir que WordPress vaya un poquito mejor. Sobre todo, de cara a la experiencia del usuario, que el usuario cuando utilice WordPress, cuando entre en la página, encuentre que todo aparece inmediatamente y que no hay un tiempo de retraso desde que tú te conectas a la página hasta que empiezan a aparecer las imágenes. Entonces, en este sentido, pues he metido algunos cambios que son precisamente lo que te quiero contar en este episodio del podcast. Así que, vamos directos al turrón. Vamos a mi configuración de WordPress sobre Docker. Y antes de nada, quiero hacer, o quiero darle los agradecimientos por las menciones que me han dedicado tanto Juanjo, del podcast Educando Geek, en el sentido este que estamos trabajando sobre cambiar su proyecto para que esté alojado entre GitLab y Archive.org, y que se actualice de forma completamente automática. Y luego, la otra mención viene de la mano de Ernesto, del podcast Como Pienso Digo, que, bueno, pues surgió una conversación en Mastodon, y bueno, de esa conversación, pues al final me ha mencionado, y no solamente me ha mencionado, sino que lo que estuvimos hablando me ha servido, o me ha sido de utilidad, para precisamente este episodio del podcast, para darle una vuelta un poco y contarte exactamente cómo tengo yo la configuración para que te puedas hacer una idea. Pero, además, te quiero hacer algunas menciones, porque en los últimos episodios del podcast de Ernesto, de Como Pienso Digo, habla que se está iniciando en el mundo de Docker. Además, me llamó la atención, especialmente, uno de los episodios en el que estuve utilizando a ChatGPT, creo recordar, no sé si fue ChatGPT o Perplexity o alguno de estos, para que le generara los Docker Compose, o para que le generara configuración. Esto también me ha sucedido, o esto también lo he visto, pero en lugar de utilizar, en lugar de basarte en la configuración que te proporciona ChatGPT o cualquier otro modelo de lenguaje natural, pues gente que copia directamente los Docker Compose que se encuentran, por ejemplo, en mi repositorio, o en cualquier otro repositorio. Todo esto está muy bien si tienes los conceptos claros. Si no tienes los conceptos claros, si no sabes exactamente cómo funciona Docker, te puedes llevar una, como te diría yo, puedes terminar muy frustrado, porque no terminas de entender qué es lo que está sucediendo, no terminas de entender por qué no funcionan las cosas. Y lo cierto es que es muy frustrante, porque ves que, sobre todo si ves un vídeo, ves un vídeo y dices, ostras, si es que lo ha levantado en un momento, ¿cómo puede ser que a él le funcione y a mí no? Pues eso es uno de los problemas que puedes tener. Y para mí, y yo creo que Ernesto ya había caído en este asunto, Ernesto ya estaba echando marcha atrás y viendo que necesitaba una base sólida sobre la que cimentar sus conocimientos sobre Docker, sobre la que empezar a trabajar. Yo creo que ese es el punto de partida. Tampoco son muchos los conocimientos que necesitas de Docker, pero yo creo que sí que necesitas un poco de práctica. Un poco de práctica sobre cómo manejar volúmenes, cómo manejar redes, cómo puedes hacer determinadas operaciones. En este sentido, y esto ya no tiene nada que ver un poco con lo que comentaba Ernesto, aquellas personas que utilizan herramientas como Portainer, en muchas ocasiones yo veo una deficiencia, no en esas personas en concreto, sino en el uso de herramientas como Portainer o como Yatch, porque estás haciendo una abstracción y no sabes exactamente lo que está pasando por debajo. Si única y exclusivamente te limitas a hacer exactamente lo que te proporciona Portainer, probablemente sea suficiente. Pero en el momento que quieres salirte de ese círculo virtuoso, en el momento que quieres hacer tú las cosas por ti mismo, es cuando puedes encontrar los problemas. Por eso yo creo que el paso que ha dado Ernesto de echar una mirada hacia atrás y ver exactamente cómo funciona Docker, cómo trabajar con los volúmenes, cómo trabajar con Docker en general, es el paso acertado y el paso que deberíamos de seguir todos. Así que, bueno, simplemente esta pequeña reflexión que le sirva para quien le quiera servir. Bueno, sí, también quería hacer otra mención también de Ernesto, en el que habló sobre los Procs Inverso. En la conversación que tuvimos en Maston también surgió esto de qué era mejor, si utilizar Nginx o utilizar Cadi o Traffic, bueno, más que qué era mejor que un poco las recomendaciones, ¿no? Al final él se ha decantado por Nginx Proxy Manager y este es cierto es que yo no lo he probado. Yo no he probado en ningún momento Nginx Proxy Manager porque me da un poco de pereza. Me da un poco de pereza tener que cambiar la configuración cuando directamente en las etiquetas de los contenedores, en las etiquetas de los Docker Compose lo puedo hacer y no me tengo que calentar la cabeza. Y esto yo creo que conforme vas conociendo, conforme te vas metiendo en el mundo de Docker, conforme vas viendo las posibilidades que Docker te ofrece, en el sentido de etiquetas y todo este tipo de cosas, yo creo que se va evolucionando hacia este tipo de soluciones. Pero esto es una opinión completamente personal y que no está fundamentada en absolutamente nada. Dicho esto, y antes de meterme con el tema de WordPress en Docker, te quiero hacer otra mención importante, que son las actualizaciones. Y es que recientemente se ha actualizado la versión de Traffic a la versión 3 y por lo visto no va a ser catastrófico como el cambio de versión de 1.7 a 2, sino que es una versión o es un cambio bastante pausado en el sentido de que no vas a tener que cambiarlo todo. Y luego también, que me ha llamado muchísimo la atención, se ha actualizado Navidrome. Yo lo cierto es que, bueno, si no conoces Navidrome, decirte que es un servidor de música en el sentido de Subsonic, ¿vale? Te permite, bueno, pues utilizando otras herramientas como puede ser Symfony en Android, escuchar la música y tenerla siempre disponible. Bueno, la cuestión es que me ha llamado la atención que se ha actualizado Navidrome porque hacía muchísimo tiempo que no se actualizaba. Y me ha llamado muchísimo la atención porque después de instalarlo, después de actualizarlo, bueno, recientemente, o sea, realmente yo no he hecho nada. Toda esta operación de actualización se ha encargado Watchtower. Yo simplemente he visto en las notificaciones que me había llegado que se había actualizado. Pero he entrado con mucha ilusión en Navidrome para ver si se había producido algún cambio espectacular y lo que me he encontrado es exactamente lo mismo. No sé exactamente lo que han cambiado, tampoco me he mirado el changelog, pero me ha llamado mucho la atención. Dicho todo esto, voy al tema del asunto. Voy al turrón después de estar prácticamente ya 10 minutos hablando. Te voy a hablar sobre cómo tenía WordPress y cómo lo tengo ahora. La instalación que tenía de WordPress estaba con cuatro piezas. WordPress, evidentemente, MaríaDB para servir la base de datos, una Docker Compose, que es Backup, que es un contenedor, una imagen que hice en su momento que lo que me permite es hacer copias de seguridad de la base de datos de WordPress de forma completamente automática y desatendida. Y luego, por último, tengo Redis que permite acelerar las llamadas entre WordPress y MaríaDB. Esto es la configuración que tengo actualmente, bueno, que tenía hasta hace unas semanas. Decirte también que la configuración, y es algo que hago habitualmente, la tengo partida, en lo que se refiere a redes, en dos redes. Una red proxy, que es la red que se ve desde fuera, y una red que he llamado, o que normalmente llamo interna o internal, que es la red desde la que, o a la que se conectan las piezas que no necesitan conexión hacia el mundo exterior. Es decir, digamos que sería, pues, la parte interna. La parte interna que nunca tiene acceso desde fuera, sino que para acceder desde fuera, pues, utilizas, por ejemplo, en este caso, WordPress. WordPress sí que está conectado desde fuera, utilizando la red proxy, y utilizando la red interna, se conecta tanto a Redis, como a MaríaDB, como la parte del backup. Esto es la operativa tal y como la tenía montada hasta hace un tiempo. La cuestión es que, como te decía, a la hora de levantar un nuevo WordPress, pues, es un poco, un pequeño detalle, y es algo que también comenté con Ernesto. Para cada página web, yo tengo montado este stack completo. Quiero decir, un WordPress, un MaríaDB, un backup y un Redis. Este es el stack completo que tengo montado. Si tengo cinco WordPress, son cinco WordPress que están de esta manera. Esto me permite algo que es realmente interesante, y es que, por ejemplo, en un momento determinado, si estás utilizando, si mantienes una página web muy antigua, puedes mantener esa página web con su correspondiente versión de MaríaDB, con su correspondiente versión de PHP, y con su correspondiente versión de WordPress, independientemente de lo que tengas en otra. No solamente es esto, es también el tema de los mantenimientos. En el caso de que tengas que hacer el mantenimiento de cualquiera de estos, simplemente puedes parar por completo cada uno de los servicios de ese Docker Compose si que afecta a los demás. Y, además, como lo tienes aislado, pues, las probabilidades de contaminación, por llamarlo de alguna manera, son mucho menores. Dicho esto, el siguiente paso que he dado ha sido, pues, darle un poquito más de cera al asunto y he añadido tres contenedores adicionales. Dos contenedores que son precisos y un tercer contenedor que simplemente lo estoy utilizando para los pasos iniciales. Antes de esto, decirte que las configuraciones que tenía hasta el momento, cuando realizaba una instalación, tenía que modificar parte del wp-config. Y esto simplemente para el tema de Redis. Bueno, pues, esto realmente me molestaba muchísimo. Me molestaba muchísimo porque lo que me impedía es que las instalaciones fueran prácticamente automáticas. Cada vez que instalaba un WordPress, tenía que meterme dentro del contenedor, tenía que hacer alguna serie de modificaciones. Bueno, realmente lo tenía mapeado el wp-config fuera y es realmente incómodo. No me gusta. Y como no me gusta, como no quería tenerlo de esa manera, pues, lo que he hecho ha sido modificarlo utilizando directamente las variables de entorno. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, y este detalle es importante, es el wp-content, que es básicamente donde vas a tener tus plugins, donde vas a tener tus temas y donde vas a tener las cuestiones como pueden ser los uploads y este tipo de cosas. Este tipo de cosas las tienes que tener mapeadas, el wp-content, este directorio, lo tienes que tener mapeado a un volumen externo para que cuando se actualice el contenedor de WordPress de forma automática utilizando WordStower, se actualice y no se actualice la parte del wp-content, porque si no sería un desastre. Entonces, esto es un detalle importante, pero que tienes que tener en cuenta y que, bueno, pues yo dependiendo de las cosas lo hago de una manera o de otra. Actualmente, estoy intentando homogeneizarlo para extraer únicamente el wp-content. Bueno, como te decía, en esta nueva versión, en esta nueva actualización, lo que he hecho ha sido, primero, resolver el problema que tenía con la configuración del wp-config, de manera que el wp-config no lo tenga que tocar para nada y no solamente esto, sino que además he modificado, por ejemplo, las rutas correspondientes a traffic poniendo directamente las variables que necesito en el punto env. De manera que cuando se carga el docker-compose, no tengo que tocar para absolutamente nada el docker-compose. El docker-compose es una pieza única y lo que sí que toco es las variables de entorno. Modifico las variables de entorno, aquellas variables de entorno que necesito para esa instalación particular. Esto es realmente interesante porque me permite levantar tantos wordpress como me dé la gana de una manera muy sencilla y única y exclusivamente tocando un archivo de parámetros y no tocando el docker-compose en particular. Esto es referente a la configuración. Luego, referente a los wordpress, digo, perdón, referente a las imágenes, he cambiado la imagen de wordpress por una imagen de wordpress fpm-alpine. Alpine, simplemente por hacerla más ligera. De hecho, tengo pendiente un episodio del podcast dedicado a Alpine que probablemente sea la mejor distribución Linux para Docker, claro. Bueno, pues como te digo, una imagen basada en Alpine pero con wordpress-fpm. ¿Y por qué wordpress-fpm? Bueno, pues porque he estado estudiando, he estado investigando y he visto que la solución que es lo que yo estoy buscando para conseguir un mayor desempeño, una mayor rapidez, una mayor fluidez de wordpress es utilizando wordpress-fpm. Wordpress-fpm, el inconveniente que tiene es que lo sirve en el puerto 9000 con lo cual necesitas Nginx adicionalmente para reconducir el flujo hacia el puerto 80. Bueno, es un pequeño detalle pero es un detalle importante, por eso te comentaba que he añadido estos dos contenedores adicionales, es decir, bueno, he sustituido wordpress por wordpress-fpm Alpine y he añadido Nginx que es el que se encarga ahora de cachear las imágenes por un lado y la de servir wordpress por el otro. Y luego también he añadido otro contenedor adicional, otra imagen adicional que es phpmyadmin. Lo cierto es que normalmente no lo añado pero en las últimas pruebas que he estado haciendo en las últimas instalaciones que he estado haciendo como he tenido tantos problemas con la base de datos pues para ver exactamente qué es lo que estaba sucediendo lo he instalado. Lo que he hecho ha sido pues mientras lo he estado utilizando pues lo he dejado ahí y cuando ya no me ha hecho falta pues simplemente lo he comentado en el Docker Compose y ya está. Respecto a la organización de nuevo de las redes decirte que claro antes wordpress atacaba directamente al proxy quiero decir que wordpress estaba directamente expuesto a la red externa ahora no ahora wordpress queda dentro de la red interna no va a tener conexión con el proxy el que va a tener conexión con el proxy es engine x es decir traffic que es como sabes el proxy inverso que yo utilizo va a atacar directamente sobre engine x que es el que se va a encargar del cacheado y este tipo de cosas y también el proxy el proxy inverso traffic atacará sobre php myadmin cuando esté levantado estos dos van a ser los únicos dos puntos que van a estar cara al exterior el resto tanto wordpress fpm mariadb como el backup como redis como php bueno php myadmin ya te he dicho que estaban el resto van a estar en la red interna con lo cual desde fuera desde el exterior no van a ser accesibles en absoluto y esto es un poco la configuración tal y como lo he dejado lo cierto es que he estado haciendo bastantes pruebas últimamente y mi impresión realmente es que va como un tiro esa es mi impresión otra cosa es la realidad quiero decir que al final como aquel los ojos del amo engordan al gato o una cosa así es a mi me da la impresión que con esta configuración esto va mucho más rápido que las páginas se sirven prácticamente al instante pero bueno esta es la impresión ahora hace falta darle una vuelta y darle un poco de cariño luego hay otro detalle que me falta todavía por revisar y que no he revisado y que me da un poco de miedo que es que el tema de las estadísticas como bien sabes yo hace ya tiempo que sustitué google analytics por umami para que pues todas las estadísticas que cayeran dentro de mi servidor pero ¿qué es lo que sucede? pues lo que sucede es que ahora umami está detrás de dos proxys inversos bueno de dos está detrás de traffic y detrás de nginx con lo que no tengo claro que se esté transmitiendo adecuadamente la información entre todo esto yo creo que sí pero o sea quiero decir la información me refiero a las procedencias a las páginas a los navegadores que se utilizan para ver este tipo de cosas que te hacen tener una segmentación más clara del público al que te diriges lo veré lo veré probablemente si no mañana pasado en estos días lo voy a ver voy a cambiar la configuración que toque y por supuesto la subiré también al repositorio y me quedaba un pequeño detalle y esto ya lo comenté yo creo que en el episodio anterior del podcast y es el tema de las etiquetas finalmente por lo menos en WordPress en este en este stack de WordPress MaríaDB etcétera etcétera he dejado única y exclusivamente tres etiquetas para traffic la etiqueta que está gestionado por traffic otra etiqueta para definir la URL hacia la que se tiene que conectar y otra etiqueta para indicar el puerto al que se tiene que conectar es decir que con tres etiquetas lo tengo todo totalmente resuelto decirte también por último que en en github.com barra tarea o barra selhosted he dejado tanto la configuración de traffic como la configuración de crowdset como la configuración de WordPress evidentemente por si la necesitas y nada más todo esto es un poco lo que quería contarte la experiencia realmente está siendo muy interesante y en las próximas semanas pues te daré algún detallito más de cómo funciona el asunto si puedes ya sabes lo que te pido siempre esa valoración en iVoox en Apple Podcast en Spotify para dar a conocer este proyecto y que llegue a mucha más gente recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la fantástica red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar maravillosos podcasts puedes participar en esta red puedes entrar en esta red en Wintablet Info en Telegram y de la misma manera también puedes entrar en atareao.es mejor dicho en Telegram en atareao con Linux buscando atareao con Linux y allí pues nos vas a encontrar a un puya de gente gente muy interesante hablando de cosas muy interesantes y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con WordPress y Docker mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias.